Estamos por comenzar la fase 4, etapa 1 de oportunidad laboral, jornales solidarios. Estamos muy contentos, hoy terminamos el sorteo de lo que fueron 8.225 inscriptos y bueno, sorteamos 437 titulares y 564 suplentes. De los 437 titulares, un 35% van distribuidos en las localidades del departamento. En los próximos meses, los primeros que van a empezar de esta tanda, ¿cuántos son en total? Mañana a la tarde ya comenzaremos a llamarlos a cada uno de ellos, tanto titulares como de la ciudad de Paisandú, como de las localidades. Y bueno, comenzarán a trabajar el lunes 5 todos, tanto en los municipios como en Paisandú Ciudad. ¿La totalidad de los 400 se empiezan? No, los 437 titulares se dividen en dos quincenas. En cada quincena van a trabajar 219 personas o 218. Y bueno, van a trabajar 12 jornales en esa quincena por 13.000 pesos por los 12 jornales efectivamente trabajados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!